El que me despertó 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 Un vestido de león ¡Muy bien, mire! Puedo ver, tus instituciones te van a caer No tienes fundamento ni un real poder No tienes destino, no me subo a tu tren No tienes propósito, ¿no qué vas a hacer? Quiero saber dónde te vas a esconder Porque pronto viene el amanecer Y todos tu cara vamos a ver La gloria de la justicia y corrupta Las mandamos de león Yo no puedo dar gracias al león Yo no puedo dar gracias al león Gracias por la vida Las mandamos de león Yo no puedo dar gracias al león Yo no puedo dar gracias al león Y tengo la emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!